Durante la noche de este jueves y la madrugada de hoy, Israel lanzó hasta medio centenar de bombardeos con artillería reactiva y de campaña en unos 40 minutos. En medio de esa erupción de violencia en Cisjordania y Jerusalén, prosiguen las protestas contra la expulsión de árabes residentes en el distrito de Sheikh Arraj y la profanación de lugares sagrados islámicos por fanáticos judíos. La brutalidad israelí también ha provocado protestas en varias naciones del mundo. Miles de activistas condenaron los ataques y expresaron su solidaridad con el pueblo palestino. Estoy aquí en solidaridad con los pueblos de Palestina, que obviamente están bajo subjugación brutal de la ocupación y de los actos de terrorismo perpetrados por el militar israelí. La víspera se discutió de urgencia y a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una posible declaración. Estados Unidos bloqueó una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU que pretendía condenar los crímenes israelíes. Casi todo el mundo, entre los que destacan Human Rights Watch, la Amnistía Internacional y la Corte Penal Internacional, condenaron las atrocidades de régimen. Mientras Irán dice que el único camino para que los palestinos lleguen a la victoria es la resistencia y la yihad, Rusia hizo un llamado a la calma instando a convocar con urgencia al cuarteto de mediadores del Oriente Medio. Algunos medios árabes consideran que en el trasfondo de esto subyace la posibilidad de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu provocara la crisis para mantenerse en el gobierno tras su fracaso en integrar un gabinete. Sería un macabro pretexto israelí que está costando muchas vidas cada minuto. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tassé.